Vamos a seguir gozando para Katy, que está descumbiendo. Felicidades Katy y la gente antes de mi tarde. Felicumpleaños Katy. Y esta es la canción que es la mejor del año 2017. La mejor cumbia del año. Necesito un amor que me dé en su calor y que pueda cantar en mi dolor. Me arrasó todo un raíz y me haga soltar y me haga soltar con un mundo de felicidad. Porque tanto lloré por tu amor y al final no te corto. Hoy quisiera olvidar tu amor. Pero yo no puedo. 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 Oh. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Y vos, cerros, y en las Malvinas, Cevichería Guayra, Cevichería Guayra, Marazo Necesito un amor que me dé su calor y que pueda ganar en mi dolor Y tú, cerros, y en las Malvinas, Te invito a olvidar y me haga soñar con un mundo de felicidad Y tú, te doy a tu lugar porque tanto lloré por tu amor Y al final, no te importó, hoy quisiera olvidarle tu amor Pero yo, como en el amor Yo, como en el canto, hoy lloré por tu amor Y al final, no te importó, hoy quisiera olvidarle tu amor Pero yo, como en el amor El Chino Marcos ha venido Un abrazo, el Chino Marcos Creta vivo en la sociedad privada Tantos años ¡Chino Marcos! ¿Oye, Chocho? ¿Oye, Chocho? Para mi gente viva del norte, Chino, el Perú Para la gente de Guacho Para la gente de Guadalba Para la gente de Guadalba Para la gente de Barranca Para la gente de Végeta El norte, Chino, el Perú Necesito un amor ¡Toma Marcos!